¿Qué pasa? Aquí RetroGrid. El programa que vas a ver a continuación está grabado en directo en Twitch. Eso quiere decir que lo que vas a ver seguramente está editado. Si quieres verlo íntegro y sin cortes y poder interactuar mientras lo vemos, vente a disfrutarlo a Twitch porque, como ya sabes, en diferido no es lo mismo. Pero si no puedes por lo que sea y lo estás viendo aquí en YouTube, me harías muy feliz si le das al like y a la campanita y te suscribes al canal. Esa es la única manera de hacer crecerlo y que tenga más visibilidad. Y si ya me dejas un comentario, te lo agradeceré eternamente. Solo recordarte que en los directos, además de estos programas que ves, hacemos watch parties interactivas, unboxings en directo y un montón de cosas más. Gracias por ver este vídeo y espero que lo disfrutes mucho. Nos seguimos viendo aquí o en la Plataforma Morada. ¡Hasta luego! Y hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es domingo, último domingo de vacaciones se podría decir, ¿no? Para muchos y muchas, para mí no, porque me he pasado a gusto currando. Pero antes de volver a lo que son los directos rutinarios de Nostalgia Pop, ahora ya en septiembre volveremos a ver si, a coger ese ritmo de directos de, pues, más de cultura pop, de charlas, de traer a invitados. Y ahora que la gente ya estará, volverá a estar más disponible, podremos hacer ese tipo de directos. Aún así, los miércoles seguiremos teniendo a Gonzaga y las Watch Party de cada 15 días. Pero bueno, antes de volver, digo, vamos a hacer un poco de charleta, vamos a acabar con esto, ¿no? El domingo pasado estuve ahí, os estuve explicando muchas movidas, muchas movidas que ahora comentaremos porque algunas me habéis incluso enviado mensajes y me habéis escrito sobre ello. Sobre el famoso Excel, mi famoso Excel. Hombre, mira, Pandilla Nostalgia ha sido uno de ellos. Bienvenido, bienvenido. Lo cual me alegra, me alegra tener un poco de feedback, incluso de cosas que voy diciendo yo así, voy tirando como si nada, ¿no? Y digo, no, tampoco le doy ninguna importancia, pero luego me comentáis y me decís, bueno, hostia, tal Pascual, ¿no? Entonces, bueno, comentaremos un poco esto. También os comenté que me faltaban por llegar paquetes de las compras de agosto porque Correos, parece que en agosto, ha decidido hacer lo que le ha dado la gana y ha llegado todo tarde, pero ha llegado, ha llegado. Entonces, ahora veremos la segunda parte. Hay cosas muy chulas, hay figurones, figurones retro, no tortugas ninja modernas, pero hay figurones que especialmente a Gonzaga le gustarían mucho, que yo creo que os molará algún álbum de cromos y luego os enseñaré porque me ha llegado el último cromo de una colección de cromos que lo pegaremos ahí en directo y llevo más tiempo del que creéis intentando que me llegue ese álbum de cromos. Ese cromo que al final me ha acabado costando más dinero porque tenía un pedido mínimo y me tengo que comprar otra cosa para que me manden el puto cromo. Entonces, lo pegaremos en directo y cuando veáis el álbum será una de esas cosas que diréis, no me jodas. O sea, por esto. Pero bueno, ¿eh? Y los loles que nos vamos a pegar aquí. Dejadme que tire la intro porque últimamente no lo vemos y aunque me dé un poco de nostalgia y la vea y diga, buah, esto se cambiaría de una vez porque está caduco y porque cada vez hablo menos de coleccionismo, vamos a verla y luego sí bebo agua y empezamos el programa. Hola, soy Retro Kid. Llevo más de cinco años coleccionando cosas relacionadas con los 80 y los 90. Mientras coleccionaba, he conocido gente increíble con historias que me volaron la cabeza. He creado este canal para darles voz y para reivindicar esa cultura pop que tanto me gusta y mostrársela al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. Nostalgia. Por cierto, espero ya que todo el mundo esté en casa. Ya habéis vuelto. Habéis pillado caravana viniendo. Bueno, lo que os decía antes del Excel es que el domingo pasado comenté que había estado, me había pasado este agosto, bueno, no todo el agosto, pero muchos a ratos de este agosto haciendo un Excel porque vi un episodio de cazatesoros donde salía un tipo que tenía mucho dinero y que compraba y vendía coches de todos tipos. O sea, coches reales y coches de juguetes. Tenía una colección inmensa y el tío le iban los dos tipos estos, el de la barba y el otro, los tíos de Missouri estos a comprarle algo. Y cuando le preguntaban qué precio tiene esto, el tío dijo un momento, porque lo tengo todo anotado. No en un Excel, él tenía una libreta y tenía apuntado cuándo lo compró, lo que le costó, dónde lo compró y la fecha que lo compró. Y dije, guau, qué buena idea. Voy a hacerlo yo a partir de ahora porque, pues imagínate, con el tiempo quiero saber cuánto ha subido algo o quiero saber si lo quiero vender, pues por cuánto debería vender o cuánto pagué, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de cuánto pagas por cosas y dices, bueno, que no lo vaya a vender por menos, ¿no? Al menos recupero la pasta. O la otra alternativa es, oye, si me pasa algo y alguien ha de vender mis trastos, quiere vender mis trastos y no tirarlos a la basura, eh, tiene un Excel fantástico donde pone lo que costó todo y con paciencia y un lápiz puede vender toda la colección de trastos. Y entonces me dediqué a hacerlo, comencé con los álbumes de cromos porque era algo que tenía controlado en el tiempo. O sea, sabía cuánto me había costado cada uno de ellos. O sea, como ha sido algo un poco reciente y los viejos, sabía cuánto me habían costado porque los compré en toda colección y pues mira el historial y todo esto. Y entonces comencé con los álbumes de cromos, luego pasé a los vinilos con diloma. Que los vinilos es difícil porque muchos, si los compras en rastros o en mercadillos, es difícil acordarse de lo que te costó. Pero los que sí que me costaron pasta, yo qué sé, hay muchos que los he comprado en toda colección, ¿no? Por ejemplo, pues sí que esos, pues ha notado, ¿no? Pero es que tú con diloma, claro, hay algunos, hay vinilos y vinilos. O sea, el vinilo de la guerra de Parchís, la guerra de los niños, me costó un pavo, como dices tú, en un rastrillo. Pero claro, recuerdo que el de los trotamúsicos lo tuve que comprar vía Todo Colección o Wallapop o algo así. Por decirlo, ¿no? Hay algo, hay, hay unos signos. Entonces, seguí con los vinilos y luego ya empecé a anotar absolutamente todo. Lo que compraba lo anotaba. Iba abriendo pestañas, ta, 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 ta. Entonces tengo ahí un Excel como super pro, de que ya anoto, me sale el total, me sale la media, las gráficas y todo esto. Exacto, el de buenas noches, señor monstruo, a mí me costó. Ahora no te lo puedo mirar porque no tengo el Excel abierto, pero ese me costó pasta también a mí. Sí, sí. Además, ese lo, y pongo si los he pillado el lote o no. Porque cambia, claro, cuando ves si los has pillado el lote, puedes entender un poco el por qué lo has pillado, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿y este Shusha 3? ¿A qué cojones me he comprado yo Shusha 3 a 4 euros, no? Bueno, pues porque he aprovechado un lote y ahí estaba. O he aprovechado los gastos de envío y ahí estaba, ¿no? Así estamos, así estamos. Entonces, aquí Pandilla me estuvo comentando, aún ha habido más comentarios del famoso Excel, lo cual me alegra, me alegra saber que os interesa o que habéis estado en mi situación. Pero sí es un poco de lockers, ¿eh? Bueno, estoy pensando algo mejor que enseñarlo. Ya hablaremos, ya hablaremos más adelante. Estoy pensando algo mejor. Bueno, eso es el tema del Excel. Así que ya sabéis si tenéis. Pero todo esto, no sé, yo me acuerdo que en las 12 horas una de las preguntas que me hicieron es si tenía un Excel con toda mi colección y dije yo, ¿qué voy a tener un Excel? Eso, bla, bla, yo odio Excel, bla, bla, bla. Y tuve que verlo en Cazatesoros para empezar a hacer algo así. O sea, imagínate. Sí, sí, lo sé. Si nadara en billetes con Diloma, no, 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 yo qué sé, veríais otras cosas. Ahora sí que es verdad que ahora me he cambiado la cámara y se ve un poco mejor. Pero bueno, si nadaran billetes no tendría el VHS de Barwire aquí detrás. Tendría, yo qué sé, algo más chulo. Y si nadan billetes que no es el caso es porque curro mucho. Demasiado curro. Bueno, vamos a... Dejadme que os enseñe algunas de las cosas que me han llegado, que tenía pendientes de llegar. Venga, vamos a ver juguetes. Antes de enseñaros esto, no sé si habéis visto. ¿Hay algún fan de Snoopy por aquí en la sala? ¿O algún fan de Charlie Brown? Yo es que soy súper fan de Charlie Brown. Y... Me he pillado esto. No sé si habéis visto que ha salido, ¿no? Con Diloma, yo soy muy, muy, muy fan de Charlie Brown. No sé si habéis visto que ha salido. Por un pavo. Que son TVOs de Snoopy y de Charlie Brown. Esto... Salvat no me hace publicidad por ello. Pero si me quieres hacer publicidad, Salvat, aquí estoy. Que es este fascículo. He guardado solo el cartón para enseñároslo, ¿eh? Que por fin va a salir de una vez. Creo que en condiciones porque lo que sacó Planeta no... A mí no me acababa de gustar. Que son... Por fin sale todo Peanuts. Eh... O todo Snoopy como le llaman aquí en TVO. Por fin. Porque los recopilatorios aquellos de la época... Estaban muy bien, pero estaba todo desordenado. Era un descontrol. Y además... Hostia, la edición... Eh... Bien, ¿eh? Bien por esto, ¿eh? Y ya te digo. Yo por fin creo... Creo... Bueno, creo no. Me suscribiré porque siempre he querido tener dos colecciones que son Charlie Brown y Garfield. Enteras. Y eso... A día de hoy es imposible porque lo que editó Planeta, la mitad está descatalogada y es imposible completar. Imposible. Y en Wallapop la gente pide lo que pide. Que bueno, están en su derecho, ¿eh? Pero bueno, por un pavo, por un euro... Eh... Tenéis aquí a Snoopy. Que la verdad es que... Mola un montón. Aún no he despegado el fascículo. Luego lo despegaré y lo miraré. Pero joder, mola, ¿eh? Que vuelvan estas cosas a un euro. Sí, pero con diloma. Eso es. Por ejemplo, en el... Esto que te dicen por un euro el coche de Fast and Furious y que te viene el parachoques. ¿Qué haces exactamente con eso? Porque yo entiendo que en este tipo de fascículos deban decir, hostia, vamos a vender un montón y por eso los ponemos a un euro, ¿no? Porque les sale a cuenta. Pero ¿quién compra el parachoques del coche de Fast and Furious para tenerlo ahí? Con el Iron Man te dan la cabeza al menos. Pero está entera. O con el megazor, ¿no? Que te dan con el megazor. El pie. Un... Tienes ahí la cabecita. Y eso es como aquellos los portachups aquellos, ¿no? Tienes la cabecita del... Del... Iron Man. A mí me hace gracia eso cuando veo el de... Porque con libros y cosas así es guay. Pero cuando veo ahí... Hace el coche de Fast and Furious. Es bueno. Ah, bueno, bueno. Si venía la pila, sí. A ver. Dejo aquí el cómic de Snoopy que no se me estropee. Y vamos a ver algunas de las cosas. Voy a ver si puedo enchufar la cámara del móvil. Hoy no me he montado el aparato este que se ve desde arriba. Porque si os digo la verdad me ha dado una pereza horrible. Y no quería desmontar todo el tenderete. Porque mañana tengo que trabajar. Y siempre que lo hago tengo que desmontarlo. Entonces la... Tengo la Wacom. No he quitado la Wacom ni nada. Así que veréis las cosas tal como las veo yo. A ver. Vamos a ver si se ve esto bien. Tú te los pillas todos, ¿eh, bandilla? Bueno, es que lo del fastículo sí que mola, ¿eh? Es verdad. Pero ya... ¿Os habéis hecho alguno completo? Yo de pequeño me llegué a hacer... Bueno. Me compraron mis padres, obviamente. El de Erase una vez la vida con los VHS. Que llegué a hacerme el cuerpo aquel que te daban ahí los pulmones y todo eso. Los órganos, la rótula y estas cosas. Me llegué a hacer la de los cuentos clásicos de que daban con los muñecos. Estos de... De que os he enseñado alguna vez de... A ver. No me sale la marca. Bueno. Esto que son de cuentos clásicos. Bueno, es una colección que algún día hablaremos de ello también. Y... Hosti, la de Ábrete Sésamo. Esa estaba guay, ¿eh? El Zubox no sé qué es, ¿eh? Yo me llegué a hacer esas dos completas. Sí, sí. Y alguna de VHS de estas de cine familiar que daban la máscara y Jumanji. Me suena que también llegué a hacerla entera. Ah, de animales. Antes era muy de la época, ¿eh? Bueno, voy a ver si se ve esto, sí. Bueno, se ve un poco grandote. Voy a tener aquí... Se me va a cansar un poco la mano. Pero bueno. Os hacéis una idea. Pues esto es una de las cosas que tenía pendientes de traer hablando de álbumes de gromos. Ahí estamos. Y es el álbum de gromos de Batman Forever. Que debe tener la portada más fea del mundo. O sea, es horrible. Esto es de Merlin Collection. Epa, que se me gira esto. De Merlin. Y la portada es horrible porque mira que... Que el póster de la peli es chulo. Y yo no sé por qué cojones pusieron esta foto, ¿eh? Bueno, sí. Lo de las caricaturas. Y... Yo siempre defenderé Batman Forever. Ya lo sabéis. A mí cuando la vi en su día me gustó mucho. Sí que es verdad. Mira, pero mirad esto, ¿eh? Dos fantásticos regalos extra que obviamente yo no los tengo. Un superlote de Kars de recuerdo ahí. Un especial máscara de Batman. Se separa y... Te le pones una goma y dale. Más cuatro páginas en la sección central para tus cromos brillantes. Esto sí que lo tengo. Los cromos brillantes son estos. Y es de estos álbumes de cromos que te explicaron un poco la peli entera. Y son muy pequeñitos. Los de Merlin son muy pequeñitos y tienen cosas rarísimas como esto. Estos dibujos, ¿no? Son rarísimos. Sí, la goma la has de poner tú. Entonces, bueno. Como veis, el álbum está bien. Está bien dentro de lo que cabe. A los cromos, es que no lo... Supongo que no veis la medida, pero son muy chiquitines. Y... Y algunos son un poco extraños, ¿eh? Como cosas así, ¿no? Se comban con Gotham Security. Pero bueno. Yo ya... No sé si alguna vez os lo he dicho. A mí Batman Forever me flipa por dos motivos. Una, porque sale Jim Carrey. Que en su día era mi actor favorito. Y me daba igual que hiciera de Enigma, de Ace Ventura o de la máscara. Y otra, porque estaba enamoradísimo de Drew Barrymore. Y en esta peli sale Drew Barrymore más guapa que nunca. Aquí la tenéis. Haciendo de... Va con dos caras. Es la angelita buena. Y luego está aquí la mala. Y no sé quién es. Entonces vienen bastantes cromos de Drew Barrymore. De estos brillantes. ¿Os acordáis que salía Drew Barrymore? Quien la viste y quien la ve, ¿eh? Ahora tiene ahí su tal show. Y antes de secundaria de... De Batman Forever, ¿eh? Y yo que me alegro por ella. ¿Veis? Aquí vuelve a salir. Con dos caras. Entonces era como, buah. Y hay un cromo. A ver si lo encuentro. ¿Dónde están los dos? Y era como, buah, lo mejor. Jim Carrey y Drew Barrymore juntos en un cromo. Ah, aquí están. No, este es... Sí, ahí están. Era como, buah. ¿Han juntado? Mi favorito. Mis favoritos. Mis actores y actriz. Actor y actriz favorita. ¿La tienes olvidada Batman Forever? A ver, es lo que es. Es una peli. Yo creo que es para niños. Una peli para niños. Pero bueno. Estaban divertidas. Yo siempre diré que al menos, yo que sé. Era... Una... Yo que sé. Una flipada de estar muy popi. Pero al menos era divertida. Cosa que no pasaba con... Con Batman y Robin. Batman y Robin. Recuerdo ir a verla al cine. Y decir, qué mala. O sea... Nicole Kidman, eh. Hombre, esta peli... Se dejaron pasta, eh. ¿Aburrida Batman Forever? No, hombre, no. Batman Forever. Es más aburrida Batman y Robin, ¿no? Y al final, eh. Cuando Jim Carrey se crea un murciélago. ¿Sí? ¿No te gusta? Bueno, a mí sí que... A mí sí que... Hace mucho que no la veo, eh. También os lo digo, eh. Al igual la vuelvo a ver y me parece un cagarro, eh. Ya puede ser, ya puede ser. Ah, mira, esto es chulo. Porque aquí te vienen los juguetes. Y aquí los distribuí a MB. Y lo cual, todos eran feísimos menos el Batmobile, que es mi Batmobile favorito. Creo que os lo he dicho alguna vez. Pero el Batmobile de Batman Forever es mi favorito. De hecho, lo tengo aquí atrás. Y este coche me gusta mucho, mucho. Y el juguete también. A mí me gusta, ¿qué dices? Es mi favorito, eh. El primero, el de Tim Burton, eh. A mí me gusta este porque tiene luces. Y es como súper, súper, súper kitsch. Pero bueno, sí, obviamente es mejor Batman del 89 que Forever. Pero bueno, yo siempre digo que no es tan, tan, tan mala como siquiera Batman y Robin, eh. Pero bueno, ahí está el álbum de cromos. Álbum de cromos que tuve de pequeño. Y no llega a completar uno más. Bueno, pues ahora ya está completo. Ya lo tengo aquí. Se va al archivador con los otros álbumes de cromos y al Excel. Pam. Precio no muy barato, eh. Todos los álbumes de Merlin son bastante caros, es decir, eh. Supongo que no se debieron vender muchísimos. Y ahora os voy a enseñar unos juguetes que... No, no, 50 no, 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 no. 50 lo pago por los gelatinosos, no por... Eh, Batman Forever, no, 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 no. De 50 pavos he pagado por muy pocos, eh. Por muy pocos. Y uno de ellos es los gelatinosos, ya te lo digo ahora. Porque hay cuatro contados y uno de ellos tenía que ser mío. Y nos tenía que dar para un programa de unas risas. Las cosas raras sí que valen caras. Esto no, esto... Pero no, 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 ni hablar. Vale, pues déjame que os enseñe. Hacía tiempo que... Esto es lo típico, de que me fui a pillar una cosa por Vinted, que era una de las motos de los motorratones de Marte, porque me faltaba la de Vini, que es la roja, que la tengo por ahí. Y lo típico de que es muy difícil de encontrarla completa, porque tiene el... Como el... ¿Cómo se le llama esto? El parabrisas, o como se le quiera llamar. Siempre le falta. Entonces, aquello de... Buscando por Vinted la encontré. Y dijo, bueno, vamos, ya que me voy a gastar dinero, vamos a hacer un lote, ¿no? Y encontré un pavo que una de las cosas es que me flipó mucho. De Portugal, me flipó que tenía la moto del motorratón completa, que es algo muy difícil de ver. Y a un precio razonable. No barato, pero razonable. Y luego tenía un montón de figuras de acción, ¿no? Y el tío es algo que yo hacía, tipo, no veía. Que tenía... Yo tengo algunos Street Sharks que me compré en su día, que me compré por Wallapop. A una señora que lo ponía como muñecos de tiburones divertidos. Y eran dos Street Sharks y el coche. Por 10 euros. Pues ahí fui yo y me llevé los tiburones divertidos. Y estaban bien, además, ¿eh? De estado bastante guay. Los tengo por aquí arriba. Creo que los enseñé en el programa con Gonzaga. Y como son tan caros, porque son caros los Street Sharks de las narices. Dije, bueno, ya no me compro más. Ya tengo dos, ya está, ¿no? Pues este tío de Portugal, estoy ahí buscando. Y veo que tiene Street Sharks. Pero es que los tiene. O sea, lo normal, ya sabéis que los Street Sharks, como eran de goma. Lo normal es que la boca se desconchara entera. Donde es muy fácil encontrar Street Sharks que están, que parece, vamos, que han tenido, yo que sé, una enfermedad grave. Y están ahí hechos un asco. Pues el tío los tenía perfectos. Digo, bueno, vamos a hacer un lote, ¿no? Y entonces le pillé y el típico, haces un lote y luego haces una oferta del lote. Ahí hubo un poco de rifirrafe. Pero le pillé tres porque el cuarto que tenía que me falta lo vendía a 90 euros. Que dije yo, no, 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 no. Me gustan los Street Sharks no tanto. Y fijaos, le pillé estos tres que es, no me sé los nombres, eso era Gonzaga, que se sabió los nombres. Es el boxador que flipo mucho porque está perfecto. O sea, no tiene ni un desconchón. Es muy guapo. Luego los tienes en mano y dices, joder, son guapos los Street Sharks. O sea, realmente son guapísimos. Obviamente no tiene accesorios, no tiene lo de la boca ni nada así. Pero como no voy a jugar con ellos y tampoco los quiero completos, pues ya me vale, ¿no? Tenía este, le pillé el este que también, este es mi favorito. Muy chulo, con los patines. Que es el californiano, ¿no? El surfero. Es que flipo que están perfectos. Este se le salen las garras. Está, está como nuevo. Y el tío me lo dijo, si es que están como nuevos, digo, ya, ya. Pero bueno. Están muy guays, están muy guays. Y luego le pillé a la horca. Que la horca lo que no tiene es el mecanismo de, bueno, el palito que tiene atrás. Que hace que se mueva la boca. Este sí que como veis tiene un poquito aquí. Pero yo no sé si esto es desconchón o es que algunos salían así. Sí, y este es muy raro. Y el boxeador encontrarlo sin rascadas ni nada. O sea, es que está, claro, no viene con el gorrito ni nada así. Pero oye, está chulo, ¿eh? Son, son muy, muy Jim Bro, ¿eh? Los Strix Sharks. Son muy Jim Bro. Hombre, eran de Venice Beach todos. Pero yo flipo mucho encontrar a este así. O sea, con el morrito intacto. Tiene aquí un poquito, pero nada. Eso es nada y menos. Comparado a lo que he visto yo. Que están, buscadlos, buscad los Strix Sharks. Están destrozados siempre. Así que me hice un lote con la moto de Vinny de los motorratones. Los Strix Sharks. Y le dije, por favor, envuélvemelos bien. Que me los trate. Que correos, bueno, Impost en este caso. Me trate bien el paquete. Pues ya me ha llegado alguno roto. Y sí, sí. El tío me los envolvió súper bien. Tardaron un poco más de la cuenta. Porque si correos ya ha tardado este agosto. Impost. La empresa esta de mensajería que usa Vinted. Ya ni te digo. Y de Portugal, ¿eh? Me vinieron. Y contento, ¿eh? Ahora los tenía aquí para enseñaroslo. Pero ahora los pondré, los expondré. Y es posible que quite a alguien de aquí. Al igual quito a Super Mario y al último gran héroe. O los Attack Pack o Draculín. Yo qué sé. Quiero hacer un poco aquí de... Bueno, de cambiar un poco esto. Que ya lo tengo muy visto. Además quiero poner mi colección de Rafaeles. Que ya tengo 26. Y que se vea. Que se vea que luzca. Ya que tengo 26 Rafaeles. Que se vean. La cámara la tortuga ninja. Es pandilla. Tengo un artículo en el blog. Busca el blog de nostalgiapop.es. Tengo un artículo. Hablando de la cámara de las tortugas ninja. Que me la regalaron de velleña. Y vuelvo una foto. Que... De las que llegué a hacer. Aquello fue la mayor mierda. O sea, aquello sí que es un timo de los grandes. Y porque no encuentro el anuncio. Si alguien está viendo esto. Y tiene el anuncio. Que salió en la tele en su día. De la cámara de fotos de las tortugas ninja. Por favor. Que me escriba un DM. Por donde sea. Que me envíe un correo. A nostalgiapopes.com Arroba gmail.com Lo que sea. Pero necesito ese anuncio. Porque quiero comprobar. Que en el anuncio decían. Que salía Rafael. O salía una tortuga ninja. Así posando a tu lado. Cuando en realidad. Era una gran mentira eso. Y salía un cuadrado abajo. Buah. Que no. Con diloma. Os invito a entrar a nostalgiapop.es Y buscad el artículo que hice. De la cámara de fotos de las tortugas ninja. Porque ti la marinera. Y vamos. Y ya el packaging. Porque esta es nueva. No es la que tenía yo. Esta es nueva. El packaging. Como está escrito todo. Es lamentable. Ahora que os he enseñado lo chulo. Vamos a ver el cromo. Por el que me he llegado a gastar. Más de lo que requería. Y por fin completo. Un álbum de cromos. Que llevo. Meses. Intentando acabar. Y que con la tontería de acabar uno. Voy a acabar dos. Porque claro. Buah. Ha sido un follón. El álbum de cromos. Es el más inesperado. Que os podéis echar en cara. Ya sabéis que me gustan a mí. Todas las cosas de los 90. La cantidad. Di la cantidad de abonado. Que no te dé vergüenza. Por el cromo al final. El cromo. Claro. Me he comprado el cromo. Y un álbum de cromos. De Barbie. Y un álbum de cromos. Que me ha costado al final todo. Con el álbum de cromos completo. De Barbie. Y este no es el de la vergüenza. El de Barbie completo. Y el álbum. Pues me ha costado 18 euros. Ahí. Ahí os lo dejo. O sea. Por completa. Al final. Me ha costado 18 euros. Pero a cambio he tenido un álbum de Barbie. Y además es dibujado. Que es bastante guay. Yo que sé. Es realmente chulo el álbum de Barbie. Aunque por lo que. Bueno. Es muy. Iván la banda. No. Iván no. Iván es el hermano. ¿No? ¿Cómo era la banda dibujante? Eso sí. Está arrugado. Se ha hecho un asco. La verdad. No es igual la banda. ¿Cómo eres? ¿Eh? Lodsi. Sí, sí. Al igual se mojó. Vale. Pues por completar este álbum de cromos. El álbum de cromos que a cambio he tenido. Os voy a enseñar el álbum de cromos que es. Y vamos ahora a pegar el último cromo. A ver. Voy a hacer. Espera. Que quiero crear tensión. A ver que vea lo que se ve por la pantalla. Vale. Voy a ir como de adelante. Es que está aquí la cámara. Vale. Y voy a ir haciendo zoom para atrás. Y a ver quién lo adivina primero. ¿Qué? ¿Por qué sale torcido? Ah, vale. Porque lo tengo que poner así. Vale, vale, vale. Venga. A ver quién sabe de qué se trata esto. Vamos a jugar. ¿Alguien lo sabe? Ya está, ya se ha descubierto el pastel, hombre. El álbum de cromos de salvados por la campana. Pero. Y yo no sé quién es este tipo, la verdad. Pero parece el álbum de cromos de salvados por la campana. Como rollo en plan super pop. Que es algo que he flipado mucho. Porque yo pensaba la de salvados por la campana. De la serie que todos conocemos. Y tío. Y tío. Y... Mira. Mira que Photoshop. Bienvenido. Photoshop is my passion, ¿no? Bienvenido al instituto más loco del mundo. Pero, ¿quiénes son estos? Claro, claro. Es de las últimas temporadas. Mira, mira este Screech. Mira, mira esto. Parece cel-shaving. Uf, 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 uf. Bueno, California. Claro, entonces aquí se mezcla rollo cosas de la universidad con cosas del instituto. Es algo, bueno, es tremendo. Este álbum de cromos es tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí, eso. Graphic design is my passion. Tremendo, tremendo, tremendo. Claro, aquí te sale lo típico, ¿no? Lisa. Lisa Burgis. Claro, Jesse. Jesse Caspano, ¿no? Elizabeth Belkinley. Aquí pues tenemos a Zack Morris haciendo de Risky Business. O posando para la Super Pop. Es un álbum tremendo. El álbum de cromos en sí no me costó mucho dinero, me costó poquito. 6 euros o yo qué sé. Y ponía, es lo típico que te viene y te dice, está casi completo. Cuando digan, está casi completo o faltan pocos cromos, es mentira. Faltan muchos cromos. Faltan muchos cromos. Porque al igual de 210, faltan 70, pero 70 cromos son muchos cromos. Y al igual de esos 70, alguno no está, no, es difícil de conseguir o te has de comprar un álbum de Barbie para acabar de conseguirlo. ¿Qué? King, King, y Zack Morris aquí en plan surfer, eh. Sí, sí, es algo rarísimo. Parece una carpeza. Sí, sí. Aquí en la playa. es un álbum yo lo desconocía completamente me lo encontré de rebote y los tenemos, bueno, también para chicos es algo es algo muy raro y me faltaba, mirad que número me faltaba, era de la página de Zack Morris el número 69 que casualidad que lo tenemos aquí, que es con Kelly Kapowski salvados por la campana Jatuko así que lo podré pegar aquí y se acabó por fin esta pesadilla y aquí tenemos la repetienda número 5, este siempre es divertido verlo, donde podemos recordar los álbumes de Tintín de El Retorno de D'Artakan G.I. Joe Animales, Oliver y Benji Delphi ¿quién se hizo el álbum de Delphi? sí, sí había muchas sacudidas en este álbum ¿has notado eso? una sacudida secundaria mucha sacudida secundaria había bueno, la repetienda que ojo, que hay álbumes de cromos que valen más dinero porque tienen la repetienda y no la han quitado que te podías comprar un coche de patrulla por 1495 pesetas o el álbum de cromos completo Las Tortugas Ninja por 1300 pesetas y fijaos fijaos que mochila y que riñón era lo petas y fíjate muñecos feos y una diana y cintas de cassette de las que le gustan a Condilo a Miami de las de Horus no hombre, no veis aquí está está habéis visto en las páginas pero lo que me flipa es que Kelly o Tiffany Embertysen aquí parece cuando salía en sensación de en sensación de vivir ¿verdad? era un poco el look que llevaba ¿no? pero bueno mira que guapa Kelly Kapowski guapísima y aún aún lo es y aquí vamos a la universidad y fijaos que mal envejeció Screech que feo pobre que ya luego tuvo problemas pero fue el que envejeció pero y claro le ponen estas fotos aquí como haciendo parecer guapo con con Zack Morris y y hace Slater hijo de tío quien quiere una una pegatina de Screech así ¿no? pero está mira fijaos y luego claro no no hace Slater se conserva bien fijaos aquí es Michael que yo esto no sé quién era porque no recuerdo yo esta es la época de la universidad supongo que era el decano ¿no? yo qué sé y aquí la página de Screech que dices joder macho claro da penita verlo ahora porque se murió y en qué condiciones ¿no? pero claro mira qué cromos le hacían de los 90 en tu cara pero ponte ponte guapo Screech sí sí tuvo mucha mucha mala suerte pobrete pero bueno yo creo que lo suyo debía pillar ¿no? mientras hacía la serie hostia pero esto parece como una fotonovela esta esta ¿no? de ay parece una fotonovela esta fijaos aquí capítulos graciosos y aquí Leslie que no sé quién es Leslie no la recuerdo yo a Leslie ¿a quién te recuerda? ¿a quién te recuerda Screech? ¿a quién está? ya te digo es Zack Morris claro y a Slater envejecieron bien pero y Lisa que desapareció del mapa ¿no? bueno pues esto es como veis están todos los cromos menos el 69 que mirad mira este este de Screech como Robocop madre mía ¿eh? va a ponértela ahí en la agenda bueno pues la cosa es ya he completado con el número 69 que es Zack Morris y Kelly Kapowski he completado por fin de una maldita vez el álbum de cromos de salvados por la campana así que a vosotros os da igual pero para mí un aplauso y la gracia de todo es que para completar este pues casi que he completado dos porque no veas también para conseguir otros cromos me lo vendían con el álbum ha sido un drama ha sido el peor de todas peor que los gelatinosos y que lo que queráis este ha sido el peor de todos bueno pues ya os he enseñado todas las compras de este agosto si yo creo que si lo más importante es que ha acabado es los street sharks os han dejado ahí en alto y el álbum de salvados por la campana en lo más bajo y el álbum de barbie pues ha sido un añadido que no esperaba pero bueno tú como esto de que te traen los reyes que no esperas pues un álbum de barbie pero os he de decir que es que era lo más decente de lo que vendía ese hombre en en su en su perfil o sea es que era eso o un una postal de venidor de los años 50 y ni aún así me hubiese llegado eh no están mal han estado bien si si buenas compras bueno como decía lo dejo ya por hoy nos vemos el miércoles este miércoles hay noche noche pop o sea estar aquí Gonzaga y hablaremos de la actualidad de la cultura pop y de las series pelis que han estrenado y todo esto supongo hablaremos de pues que fue a ver yo al cine ahora no me acuerdo bueno no me acuerdo de los últimos estrenos hablaremos seguro porque ya sabes que Gonzaga lo ve todo y y de nuevas series de videojuegos y de todo esto eh a las 9 y media aquí en el canal como siempre y el domingo que viene otro nostalgia pop ya en condiciones intentaremos hacer algo en condiciones y si no pues da igual yo os espero aquí para charlar un ratete y para pasárnoslo bien y enseñaros más álbumes de cromos de saludos por la campana así que Ale pasadlo muy bien gracias por estar aquí gracias por acompañarme hacerme compañía gracias por venir por seguir el canal suscribiros y por darme tanto cariño así que Ale nos vemos entonces un abrazo adiós adiós a todo el mundo eh venga y contribuí en este canal que es la leche si este inventito ha gustado regálelo a su mamá y a la vecina de al lado salgóalanos 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 uuuh